Vamos a hacer una operación aquí con esos dos números. Quiero la diferencia entre 4, 23 y 84. ¿Qué tienes que hacer? La tenemos que restar. 3 menos 4, no se puede. El 2 le presta un 1 a este. Y 13 menos 4 es 9. Este se convierte en 1. Y luego 1 menos 8 no se puede. El 4 le presta un 1, son 11. 11 menos 8 son 3. Y 3 menos 0 es 3. Son 3. Ok, ¿cuál es el número? 300. 339. 339, muy bien.